Hola, muy buenas a todos, chavales, aquí está Porirori comentándoos un gameplay más del Call of Duty Ghost Hoy vengo a hablaros de un tema interesante, muy interesante, que es la racha de baja, pero una en especial Y esa es la racha de Loki, que me la saco por cierto en este mapa, en este nivel, en este gameplay, en este vídeo Y precisamente por eso voy a hablaros de la racha de Loki, porque es una racha que muchos, espero que habráis llegado por lo menos una vez Porque estoy seguro de, bueno, bueno, fijaos, 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 el preciso, el preciso me llama, mi segundo nombre, el preciso Bueno, me saco la racha de Loki en este gameplay y es porque decidí, quería sacarla porque, bueno, fijaos, voy a contar una historia que tengo Que me pasó hace tiempo, bueno, hace tiempo no, que me pasó cuando salió el juego, que mi maldito y primer puñetero día del Black Ops Del Call of Duty Ghost, me saco la... no, 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 me saco Loki y consigo más de 70 bajas O sea, el primer día, yo dije, buah, buah, esto lo engancho ahora en Youtube, pero en cero coma Y me cache en la mar del cordero que voy, me meto y se me grabó la partida Pero se me grabó, o sea, era como 3 segundos que se veía y pum, tirón de 2 o 3 segundos que se enganchaba Y así durante un gameplay de 7 minutos y... no es que pueda ir recortando los tirones Es que se arrancaba a trozos, o sea, se arrancaban como 2 o 3 trozos de 3 segundos Cada 2 o 3 segundos, o sea, era una... vamos, una mierda, básicamente Una caca, era una caca Y por lo tanto, ese gameplay no se me guardó Pero la miniatura que la había hecho, la miniatura sí que se me guardó Entonces dije, bueno, ya es que tengo la miniatura y no la voy a desperdiciar Y... ya voy a intentar sacar pues una partida de más de 70 bajas con el Loki Consigo 53 en este, pero bueno Por eso no utilizo esa miniatura Utilizaré otra Pero por eso vengo a hablaros también acerca de Loki Porque es una racha que muchos piensan Bueno, 15 bajas, Loki, buah Bueno, me voy a poner las botas Cuando llegan las 15 bajas, esto está solucionado Les pegamos una paliza y todo genial Pues no, pues no Básicamente es una caca, Loki Bueno, a ver, básicamente, a ver, vale Vamos a matizar un poco No siempre es caca Pero la mayoría de las veces es malísima ¿Y por qué digo esto? Porque es muy, muy incómoda Es la racha más incómoda que ha podido crear el ser humano O sea, en serio, es una cosa horrible Vale, está bien porque tiras el Juggernaut Que es el titán de asalto Que lo sueltas ahí Y va con su metraedita esta grandota Pesaica, la... no, la chain gun No, la machine gun No, la... no sé, una de estas La gorda, una gorda Y... entonces Ese por su cuenta mata bastante Porque yo a veces me he encontrado contra algún Loki Bueno, realmente solo me encontró contra uno que es el que lanzó Loki Y no me mató en ningún momento con los otros misiles Que voy a matizar un poco ahora Pero el Juggernaut, buah Estoy detrás de una pared Empiezo a engancharme Y hay tiros que... que me mató Pero... rapidísimo Y yo, madre mía Cómo se nota que esto está controlado por el juego Porque nadie ve a través de la pared Y veros un gordo con una metralleta Y un casco más grande que... que su cabeza Lógicamente más grande que su cabeza O sea, acabo de hacer una chorrada ahí Porque no puede ser más pequeño Porque si no, no le entra Bueno, esas tonterías Aparte, esa está bien El Juggernaut de Titan que lo suelte está muy bien Porque aparte... Eh... si lo matan Bueno, no te matan a ti Porque si tú te consigues el de 12 Que son 12 puntos Eh... el que es el Titan de asalto Bueno, es probable que a lo mejor mates más Pero mueres sí o sí Porque no te puedes soltar el traje No te puedes quitar el traje en ningún momento Y... y la vida no se te regenera O sea, te van quitando poco a poco a vida Y la vida que te va quitando Hasta algún momento que... Desapareces y... bueno, desapareces Te hacen... Pude patata Entonces... Por el Titan está bien Pero el resto... Bueno, el resto creo que es un paquete de ayuda Que también, espérate Ahora que lo digo está bien Bueno, está bien Hay que saber cómo tirarlo Hay que saber cómo tirarlo ¿Por qué? Porque yo tiro dos paquetes en este mapa ¿O uno? No sé Creo que tiro bueno Sobre todo tiro uno Me cago en la mar Lo tiré donde reaparece el enemigo Vale, mato al chaval Pero luego vuelven a aparecer ahí Y me roban aquí un helicóptero de apoyo De estos que los... De los que los controlas tú Me cepillan O sea, me cepillan a mí y a mi equipo Y los compañeros de mi equipo Están flipando Este tonto culo que... Que se saca aquí el helicóptero Y se lo da el enemigo ¿Para qué quiere que nos maten? Pues... Básicamente sí Conseguí que los matasen Pero... Pero no... Lo hice adrede Fue un accidente Que no pensaba Yo veía L2 Puma, lo suelto El paquete de ayuda Y nada Bueno, esas dos Más o menos están bien analizadas Pero ya está lo que es Digamos, eh... La primicia del arma, ¿no? Lo... Lo que consiste Básicamente en Loki Que es... Digamos, es un satélite Que está en el espacio Y te tira cohetitos Y tenemos cohetes grandes Y cohetes chiquititos Los pequeños se retardan menos En recargarse Y los más grandes un poco más Eh... No me gustan ¿Por qué? Porque es que tú no le das a L1 Y R1 Instantáneamente ¡Pum! Explota O sea, tú lo tiras ahí Y a lo mejor Lo tiras Y como te están moviendo El cacharro con el joystick Entonces Apuntas mal Y... Tardas como un puñado En matar a uno Que está usado O sea, si lo veis Y no sé si lo he tirado ahora Es que se me ha enganchado El pinacle Y tengo la pantalla en negro Así que yo sigo comentando Por encima lo que está pasando Por eso no me estoy distraiendo Mucho hoy en el gameplay Porque lo veo todo en negro Pero no pasa nada No pasa nada Esto se puede... Se puede funcionar Ya lo comentáis vosotros Entonces Esos cohetitos Pues la verdad es que no me gustan mucho Porque bueno Si te impactan vale bien Te matan O sea, matan no sé qué Pero lo difícil que es Encontrar a alguien Porque es que aparte tienes que... Tú tenías una C-130 En el Modern Warfare 2 Estabas ahí a lo lejos ¡Bum! O sea, movías un poquito el joystick Y es que ya veías a todo el enemigo Todo donde reaparecía Todo Pero es que con este Como el mapa sea grande Que mejor que sea grande Y que no hayan edificios, ¿no? Porque es más probabilidad de matar Por eso el Loki a veces Es mejor en mapas como este Porque no hay mucho Donde protegerse Y por eso creo que mato 6 o 7 Con el Loki Que la verdad para un Loki Yo estoy satisfecho Estoy satisfecho porque es complicado Matar a 6 o a 7 Incluso me hago una triple Si es que la habéis visto ya Si no, no, pues la vais a ver Pero... Eh... Lo que os digo es que Como sea un mapa muy grande Vais a tener que Deslizar el joystick Y ir en busca de los enemigos Pero como tontos O sea, es que dices Vale, me cargo este ¿Y ahora qué? ¿A dónde muevo? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Izquierda? ¿Derecha? Y tienes que ponerte ahí a buscarlo Si es un asco O sea, no me gusta Loki Loki Eh... Vamos a decir una Verificación final Porque yo creo que más o menos He analizado cada punto del arma Es como... Bueno, espérate Antes de esto Su hermano Odin Bueno, es una mierda doble O sea, es más mierda todavía Porque... Eh... Dime tú ¿Para qué quiero estar yo desde el aire Tirando humito? O sea, es que a mí el humito Me importa una caca de vaca ¿Vale? Eh... No hay casi nadie que utilice Ni siquiera granas de humo Que me va a importar Un humito del cielo Venga Lo único de eso Eh... Bueno, pues ahí que tienen El titán de ayuda Y el paquete ayuda Pero... Y si tienes suerte Te salen buenas cosas En el paquete ayuda Y si no, no Pero no creo que valgan Lo que valen O sea, las rachas de puntos Y los puntos que necesitas Para conseguirlos No, no Por lo tanto Mi verificación Bueno, mi puntuación Mejor dicho De 0 al 10 El Loki yo creo que está Sobre el 6 6, 7 Si... Si estás ahí generosillo Que sí, que tal Que bueno En este mapa La verdad es que por ejemplo Sí, se merecía un 7 Pero... Pero no No pasa del 7 Ni de broma O sea, os lo digo en serio Eh... Si no lo habéis tenido La oportunidad de conseguirlo Bueno Intentadlo Conseguirlo alguna vez Eh... No os cuesta nada Si eso os ponéis en pelotones Y os resulta imposible Pero no creo que os resulte imposible O sea Estoy seguro de que todos vosotros Lo habréis conseguido Por lo menos una vez Y... Yo creo que opináis como... Bueno Espero... No sé si opinaréis como yo Ahora que lo pienso O sea, la verdad es que me gustaría Que en los comentarios Me dijeréis que opináis De esta racha de Loki Eh... Creo que se llama así En los juegos en América también O en inglés Creo que se llama Loki Lo mismo Voki O como lo queráis decir Así que por favor Si me dejáis una opinión vuestra Acerca de esta racha Pues la verdad es que me interesaría Saber bastante vuestro punto de opinión Eh... Aún si estáis de acuerdo conmigo Dejádmelo también Porque a ver si es que Me gustaría también saber Si opináis como yo Pero cualquier cosa Acerca de esta racha Por favor Eh... Sentidos libres De expresarme en los comentarios Y cualquier pregunta Yo la contesto Siempre contesto en los comentarios A no ser que sea una chorrada Eh, Pony Me agregas a la Play Que no es chorrada, ¿vale? Pero lo he contestado muchas veces Y eso es un tema Que no puedo Porque tengo mi cuenta de suscriptores Que la utilizaré más a menudo Pero no puedo agregar a quien sea A mi cuenta principal Pero bueno Eso seguramente lo entenderéis Y espero que lo entendáis Eh... Porque me agrega mucha gente Y no puedo agregar a todos Así que bueno Espero que hayáis disfrutado el gameplay Creo que lo he utilizado bastante bien Espero que hayáis disfrutado Del comentario también Ese like 200 Estaría muy bien Gracias por ver tanto mis vídeos La verdad es que estoy muy contento Como está el canal En estos últimos días Así que nada Seguid suscritos Seguidmelo a mis vídeos